Oscar regresó a la hacienda y conversó con los mellizos preguntando si el profesor era el tipo con el que tuvieron broncas hace varios años. Los mellizos le confirmaron que sí y los tres quedaron en no decir absolutamente nada. Y este miércoles veremos que Erick y León le cuentan todo y comentan que al viejo se le metió el demonio y que ellos tuvieron que defenderse, pues si no lo hubieran hecho no estarían allí para contar la historia. Y vemos que los reyes toman medidas y Juan ataca a golpes a un hombre a quien le dice que sus hijos no están solos pues allí está él para protegerlos, dejándolo en el piso humillado. Por otro lado, vemos que Rosario ya no aguanta el deseo que siente por Juan David. Ella lo observa demasiado y trata de coquetear con él, pero Juan David aún sigue siendo tímido y se muestra distante con ella. Rosario recuerda las palabras de su amiga de que tiene que rezar para volver a encontrarse con el hombre que quiere o ir a buscarlo a su hacienda. Así que toma la iniciativa y va en su carro a la hacienda de los reyes. Ella lo busca y piensa que debe llamar la atención de ese muchacho y justo en ese momento aparece Juan David y le pregunta qué está haciendo allí. Así que Rosario aprovecha la ocasión para empezar a seducirlo. Y tú dinos, ¿crees que los reyes se darán cuenta de las intenciones de Rosario? ¿Los mellizos realmente mataron al profesor? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.